La tarde del sábado de Gloria, mujeres y niños se dieron cita en la plaza de armas de Trujillo para ayudar y aprender a bailar marinera en la campaña Pañuelos Solidarios. El pañuelo se usa para bailar marinera, no para llorar, así que aquí nuestra danza se pone de pie, se pone a bailar para poder ayudar a todos, a Trujillo y a sus alrededores. Es un bonito motivo para poder llamar a la gente para que pueda hacer sus donaciones, porque por más de que ya no hayan más lluvias o los huaicos, la gente nos necesita. En 10 minutos, los asistentes que llegaron con su donativo hasta las carpas instaladas en el exterior de la catedral aprendieron los pasos básicos de nuestra danza de bandera de la mano de los laureados, Mari Carmen Olortegui y Gino Morales. Diversas instituciones públicas y privadas se unieron para realizar este evento benéfico, aún falta mucho por hacer por nuestros hermanos damnificados. Nosotros estamos contentos con la respuesta de la población drujillana que ha dejado sus hogares hoy día y ha venido aquí a la Plaza de Armas a solidarizarse con la población drujillana que todavía lo necesita y también a demostrar sus ganas de levantarse a través del pañuelo. Hemos tenido acá la presencia de diferentes bandas, grupos, escuelas de baile, de marinera y otros artistas que han colaborado. Los donativos serán entregados a los damnificados a través del Arzobispado Metropolitano de Trujillo.